Si, si se te escucha, si se te escucha, si se te escucha ¿Cómo estás? Bien, acá, tranquilo Eh, mirá, no quiero decir cuál fue el problema ¿Pero lo sabés? Pero, real, era otro botón Ah, sos un capo Bueno, escúchame una cosa, voy a contar lo que vos habías dicho recién del cutis Fui a hacerme una limpieza profunda de cutis No, no, guarda Y nada, por eso llegué medio tarde, nos retrasábamos y qué sé yo Pero, mirá La momia, digamos Ahí está Me da un miedo esa foto, boludo No, sí, sí, a mí también, a mí también Pero, escuchame una cosa Sí Y, vos sos Fede, ¿a qué te dedicas? Varias cosas En mi tiempo libre, soy diseñador Me gusta Me gusta, me gusta Es una gran respuesta Soy una persona simpática Me dijiste que en tu tiempo libre diseñás Sí Soy diseñador en tu tiempo libre Sí ¿Puedo hablar un poquito de eso? Sí, sí, pregúntame lo que quieras Eh, estás trabajando actualmente eso, ¿verdad? Eh, sí, sí Sí se puede decir trabajar, ¿no? Sí, ponele No, sí, sí Ven mi tiempo libre En tu tiempo libre O sea, en tu tiempo más libre todavía Sí, sí Escuchame Mi horario laboral es mi tiempo libre Mi horario laboral es mi tiempo libre Es como el tiempo donde puede variar mis actividades del día Después del horario laboral Tengo el día bastante estructurado Escuchame Eh, sin Sin Dar nombres Como regla número uno de este canal O número dos, tal vez Eh, como regla número uno sin dar nombres ¿En qué estás laburando hoy? No, no me podés hacer esto Listo, cambiamos la pregunta ¿Cuál fue el primer laburo de diseño que tuviste? Nefastopolis Se llamaba el lugar Sí, imagínate ¿Esto es real? No, no Ah, bueno, pero le podemos decir así para no llamarlo Sí No, no, es que es la idea O sea, me gusta igual Sí, sí Ahora, para Nefastopolis Pará Eh, en el lugar este ¿Se sabe que se llama así? Eh, debería saberlo A ver, no era tan Nefastopolis Si no Me gusta igual Eh Inviatopolis O Inexistopolis Inviablelandia, ponele Claro Eh, no, era Te resolví la vida porque tiraste una gilada recién Sí, sí Éramos dos personas Nomás en esa empresa Sí Éramos dos personas y la dueña Sí Ok, ok, ok ¿Y qué haces ahí? Lo que se podía Eh El Caían laburos muy random Para clientes random Ok Tipo la verdulería de Don Alberto Sí La pescadería de Dona Julia Ponele Sí Ok Y Eh Había algún cliente frijo Que era Y Ok Y entonces Me llegaba un mail De una mina inviable De recursos humanos De no sé qué De marketing De Sí, me estás viendo Saludos Te llegaba Como un Word O lo que sea Eso que llegaba Con Los listados de productos Que había que poner en la Cenefa Se llamaban, creo Eh Dos por uno En papel higiénico Ok Puede ser también Puede ser Eh bueno Tenías que encajar En todos cuadraditos Así Como todas Las promo que había Y tenías que sacarlas todas Antes de que se termine el día Así que bueno Se entraba a sacar a lo loco Esas garompas Imprimibles Mi primer frilo fue Con él Una tarjeta de crédito Que hicimos Linda Que como Verás No la conocés Porque no salió pa Hicimos la tarjeta de crédito Y el branding Aquel El Ok Vino alguien Y nos dijo Queremos sacar una tarjeta de crédito Háganos el logo El qué sé yo Una tarjetería Papelería Etcétera Y Y bueno Lo hicimos Pero nunca salió ¿Les pagaron? Sí, sí, sí No, si no ya estarían muertos Un poco así, ¿no? Sí, sí Nunca hice un trabajo gratis Bien, bien Si te sirve ese dato Sí Ya veo que la pregunta no la vas a hacer ¿Laboraste gratis? ¿Cómo? ¿Laboraste gratis? Eh, no, no Sabés que buena pregunta No, nunca Nunca laburé gratis Siempre Recibí lo que merecía ¿Cómo? Escuchame Esto te lo quiero preguntar fuera de joda Y te lo pregunto por mí ¿Cómo haces para Para Tipo Las formas de pago Y esas cosas ¿Cómo las negociás en freelance? Tipo Te pagan antes Te pagan después Te pagan la mitad Antes La mitad Después ¿Cómo haces? ¿Cómo te manejas con eso? Eh Mayormente es la mitad Y después la otra mitad Pero depende Si son clientes así Como Un laburito Que se cotiza ese laburo Y listo Sí Mitad y mitad Y si es por ejemplo Algún tipo de freelance Como Más sostenido En el tiempo Eh Se hace por horas Ok Eh O sea Es recomendable O sea que yo Posta fuera de joda Nunca laburé por horas Siempre fue con Precio cerrado Eh Me parece bastante cómodo Pero bueno Es en casos donde Eh A ver Vos podés cotizar En base a las horas Y decirle Que va a salir esto Y ahí lo cobras Como si te cante O si el Tipo de trabajo Es como Bastante indefinido La cantidad De trabajo Que va a ser Claro Eh Ahí sí Clavas horas Sí o sí Porque es imposible Calcular Y bueno Se va viendo Pero si vos Laburás para alguien Que te dice No sé Yo si por mí Te doy trabajo De acá A 20 años Ahí le metes por horas Porque nunca te va a dejar De dar laburo Entonces Claro No es que vos cotizás Un laburo y ya está Te van a ir tirando Y vos por hora Le das Escuchame Ahí en el chat Enseñame Cómo no trabajar gratis Por favor Yo no No te voy a enseñar Directamente Cómo son las cosas Porque ese es mi punto de vista Y acá no estamos Para darte mi punto de vista ¿Sí? Yo acá te tengo que enseñar A aprender De vos mismo Qué bestia Que este chabón Es una bestia Increíble Increíble Así que bueno Para no trabajar gratis Hay dos opciones O te pones firme Y cobras O directamente No trabajas El punto medio O no Así que Las cosas Se aclaran Desde el principio Me garpas esto Papu O si no No lo hago Y si ves que no van a pagar No lo hagas No regales tu tiempo Que eso vale más que la plata Eso te voy a decir Es como la parte más heavy esa Porque estás No solo estás regalando el laburo Si no estás regalando tiempo O sea Yo eso lo entendí Te diría El año pasado Que todo lo que estás haciendo Es tiempo O sea Más que Más que el laburo en sí Y que no es Me siento Hago un dibujo O me siento Y hago un logo O me siento Y por más que lo hagas en 20 minutos Es lo que te lleva A hacerlo en 20 minutos Tipo Todo el conocimiento previo Que vos tenés Para poder hacer algo En 20 minutos ¿Tenés otro Datito Aparte de ponerte firme? Otro tipsito Otro Fefi tip No Pero bueno Yo porque tengo Yo tengo un pensamiento Que Yo tengo la Yo tengo la suerte De no necesitar Trabajar de más Pero entiendo Que gente sí Entonces como no tengo La necesidad No Si no quiero Y no tengo ganas No laburo En el caso así De cosas freelance Entonces bueno No Menos voy a laburar gratis No 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 regalo tiempo Ni ganas Ni Absolutamente nada De mí Claro No Me parece Lo más razonable Del mundo No sé yo O sea Esta charla Está siendo paga Aviso Por si no queda Si si Ni hablar Ni hablar Ni hablar Otra pregunta ¿Cómo te metes En el mundo freelance? Se picó el chat Me gusta Si se pica ¿Cómo te metes En el mundo freelance? Primero saliendo De la iglesia Y Después bueno Depende Te puede meter Algún conocido O Podés buscar Por páginas Podés buscar Clientes Chicos Como el barrio Mandar mails A Diez mil lados Hasta que uno Te dice Si hagamos esto Hay Varias opciones Yo no soy un experto Freelance Igual No yo tampoco Lo de la iglesia Es Es como para Para hablar Igual Porque Es una comunidad De gente Que Yo he tenido Laburos Freelance Dentro de No de la iglesia Sino para Gente Para miembros Muchos Salieron Bien Muchos Muchos No Pero Es un nicho Que suele funcionar Para mi Lo más viable Es tener Un buen Portfolio Y De ahí Salir a venderte Vos En página Internet Y que se yo Depende Porque Obviamente Uno iría Para afuera Porque La moneda Es otra Tal vez Te da más Chapa Etcétera Pero Bueno También Uno se puede Depende De De la forma De comunicarse De uno Pero también Uno se puede Llegar a A comunicar Mejor Con gente Más cercana Y también Puedes ir A romperle Las rodillas Tomándote un bondi Si es que no te quiere pagar Claro Hay Hay un par de páginas Creo que Freelance.net Es una Upwork Es otra Upwork Funciona muy bien Hay otra Me sale Creana Pero no No Eso es Workable Creo que es Workable Es una O sea Que funciona Acá Que opera Acá En Argentina Joder Va en un porfolio Fede Vos tenés un porfolio Bueno Ponele Yo tengo unos laburos Tuyos Si Ponele Lo tengo tirado Los puedo Los puedo mostrar Y de paso Vemos tipo Como es el porfolio Dale Mostra Te jode No no Si ya está puesto ahí Me hubieses preguntado antes Mirá como se ve Pa Mirá como se ve Increíble ¿Esto qué es? Eso se llama Zapatilla Es un De color Faster Si Es un Un rebranding Es un ejercicio Que dice En tiempo libre Eh Es una app Para Para Nike En este caso Así que acá Bueno Es un poco El UI Los botones Los CTAs El uso lineal De la imagen Etcétera Un poco Como lo conceptual Era Como esto De De la zapatilla No es un elemento En sí Eh Como uniforme Y de un Solo material O Silueta Sino Sino que Es una Composición De muchos Materiales Y Y Diferentes Formas Entonces Bueno La idea Era un poco La disección De estos elementos Las costuras El diseño En sí Del objeto Entonces Bueno A partir De De esa idea La estética De esto De la línea Del separar Así que bueno Hice estas Ilustraciones Eh Para darle Un poquito De vida La hiciste vos Si Está muy Piola Eh A mi me gusta Como que es Tiene un estilo Como entre O sea Es minimalista Pero tiene como Muchísima Personalidad Tipo Los Los Strokes Los outline De los Cos estos Tipo Este está buenísimo Eh Y es Un Un cosa Con stroke ¿Me entendés? Tipo Es una filada Pero sumo Un montón Si A mi me gusta Mucho Como tratar De Desgeneralizar Los elementos Lo más posible Siempre Como bueno Siempre Trato de buscar El punto medio Entre que Un objeto O un Elemento Sea reconocible Como tal Claro Pero me gusta Llevarlo Lo más posible Dentro De la estética Si yo tengo Un card Y en este caso Estoy usando líneas Voy a intentar Así mirarlo A las líneas De De la gráfica Y lo visual Claro Llevar el elemento A la simpleza máxima Si Como tener Todo lo posible Inundar Todo lo posible Del sitio La aplicación Con la estética En sí Aprovechar Eso Unificar Claro Y esto Acá Esto que es La home Digamos No Home Si La PDP Si Esto es De la zapatilla En sí En especial Que era como El modelo nuevo Si Entonces Bueno Es como Un destacado Ahí De De la zapatilla La página Donde podrías Comprar El producto Esto Esto es muy lindo Esto acá Una interacción Muy piola ¿Qué cosa? Ah claro Bueno ves El menú Como se expande Para arriba Si Si Gracias Es lindo ¿Esto que es? Bueno Esto es otro ejercicio Que también hice Para un museo En este caso Una obra O una exposición De arte De este señor Edmund Blair Leighton Blair Leighton Un pintor Muy zarpado Si Mal Y si Pintaba gente Con bigote Así que Es muy bueno Así que Es eso Es como Un one page Sobre Su obra Sobre algunas Obras destacadas Que estarían En el museo En ese momento Así que ahí Bueno Se van viendo Un poco Las obras Y el lado Izquierdo Sería como El sitio Estático Y en el lado Derecho Hay algunos Estados de hover Ajá Veo Y eso El close Ahí El coso Acá Si Si Como cuando haces Hover Sobre Alguna obra En el carrusel De arriba Como la obra Se inclina Como Es una micro Animación Pensando en que Como que uno La puede sacar Y llevársela Viste Lo pensé Por ese lado Pero bueno Eso es un poco Y en sus obras Vi que gobernaba Mucho el rojo Entonces Usé ese rojo Para Para tener Un poco El UI La tipografía A parar un poquito De vida Que no esté Tan Tan Banco y negro Si A mi este me gustó Muchos Siempre te lo dije Me gustaba mucho Esto que habías hecho Esto Calculo que es un GIF Pero Pero no carga Si O no Ahí está Bueno Carga como el culo Pero si Este está píjala Si si Una de las poquitas Cosas animadas Que es Subido Que no se ve Animado Básicamente Que no se anima Porque bueno Ya sabemos como es todo Acá No hay audio No hay animación Si si Falla todo Siempre que puede Falla falla Así que nada Me gustan los Los tapados O sobre todos O como se le diga Buena flecha Si flechaza Buena flecha Como que se parece Mucho a la de Ese Cichelo No No pero esta es más piola Si si Porque es un stroke Claro La mía es un círculo No Esta tiene un stroke Ahí medio atrevido La mía no La mía es un cosa Chao Esto fue lo primero Que hiciste De No De digital No Fue lo de los cuchillos Y las conservadoras Si Yetencio Yetencio Y después hice el de Sara Ah el de Sara Era El de Sara No se si esta Si No se A lo vemos Acá esta este Ah mira Sarencio Si Después le cambié el nombre Claro Por cuestiones Por cuestiones de De copyright También en un ejercicio Si Para que no me denuncie Sara No no esta Le estoy mejorando el sitio Pero bueno No pasa nada Fue este Aparte de Yeti No Pero el primero Que con ganas Y con voluntad propia Fue este Yeti es un ejercicio Que ponen en el laburo Para los que recién Entran O sea La primera que le ganan A los que recién entran Es Yeti Un ejercicio Que No se si lo puse acá Creo que no Pero bueno Espero que no Tipo estamos hablando de Yeti Como si fuese algo Todos los días Y bueno Es eso Eh ¿Está piola esto? Si En cualquier momento Lo podría mandar Y tratar de vendérselo A alguna marca Si Re ¿No? Re Y dejarme Joder Re Está bien Animado esta piola Queda piola Lástima que no se mueve Pero si Y esto Esto es lo que tenés Ahí atrás En la pared Si Esto son obras De un artista Que ya falleció Eh Nada Este cuadro Que está acá A ver si La cámara Me acompaña Si Eh Está evaluado Tipo en 3 millones de dólares Pero yo lo compré Cuando la artista estaba vivo Entonces no valía nada ¿Cómo se llama la artista? Eh Federico Rizain Ah Vos ¿No? Si si Ah mirá Pero bueno Hay una parte de mí Que murió Cuando Cuando Román dejó el fútbol Entonces Nada Eh Si si Estos son Algunos dibujitos que hago Cuando Me pinta Cada 3 Cada 3 meses Más o menos En el tiempo Ocupado Claro En el tiempo ocupado En el tiempo no laboral Como Tengo un tiempo Muy limitado Es difícil Pero a veces Hago cosas Ok Básicamente Ese es un portfolio Así como medio acotado Pero es esto Si Que O sea Así se hace Es tipo Tirar Los laburos Separarlo lo más que puedas Y cada Cada Highlight que tengas Entre muchas comillas Separarlo Y mostrarlo bien Y La verdad es que Bueno Yo tengo la filosofía De que En realidad El laburo De uno Va a hablar Por Por uno Si puedo Así decirlo Entonces no me gusta Como estar Explicando O sobre Explicando Ahí al lado Escribiendo 10.000 cosas Claro A veces Si podés Como bueno Explicar algún detalle Algo de contexto Etcétera O cuál fue O cuál fue El brief Pero Mayormente El laburo Habla por sí solo La calidad Y todo eso Se ve sola Se ve fácil Así que Claro A veces Es sobre Explicar Y Escucha Y ¿Tenés algún Tipsito Para armar Un porfolio? Tanto de ilustración Como de diseño Digo No sé A mí me gusta Que cada uno Le dé Como Su estética Al porfolio A su vez Como lo hago En los laburos Como hablábamos En ese ejercicio De Nike Que me gusta Como Llevar todo lo que es La gráfica A todos los elementos Posibles También siento Que Uno tiene que ponerle Su propia identidad Al porfolio Más allá De que los trabajos Tuyos están ahí Creo que uno Tiene que Que tratar de generar Una estética Bastante personal Y fuerte Que va a estar En el contexto De esos trabajos Y los va a unir También Creo que eso Es bastante importante Llama bastante La atención Y también te hace Ser más pregnante O Más único Por así decirlo En vez de Presentar Algo genérico Vas a ser Más memorable Si en tu carátula No sé Tiene tal gráfica Que te represente A que no Así que un tip Para mí puede ser ese Como también Dedicarse tiempo A uno mismo A la identidad De uno mismo Más que A los trabajos en sí Porque los trabajos Están hechos para otros Pero en un porfolio Hay que hablar de uno mismo No de otros Tomá Andar a buscar Al ángulo Estoy para cortarlo Y subirlo a YouTube Sí, sí 10.000 visitas ¿Cómo hacer un porfolio? Sí, sí Escuchame una cosa Y puede ser Sobre cualquier plataforma Tipo Un PowerPoint Un Google Lites Una página de internet Sí, cualquier cosa Lo podés imprimir Y llevarlo al lugar Ahora no sé Porque coronavirus Pero Nada Ahí también Hay algo Algo lindo Es poca gente La que hace El porfolio físico Y la verdad Que eso también Suba mucho En el sentido De que No sé si Tal vez Tal vez para una Primera impresión Sí Presentar el digital Pero Vas a una entrevista Y llevas Como un pequeño Laburo editorial Sobre tu laburo Y les queda ahí Claro Y van a ir 40 personas Que no llevaron un carajo Y el tuyo está ahí Y el tuyo está ahí Arriba de la mesa Entonces Eso también Es una diferencia No Y es lindo Como objeto también ¿No? Sí, sí No te digo que Tenés que hacer un libro Reproducido Pero Ni una hoja Pero digo Capaz Un soporte un poco más piola Y Puede quedar muy bien También También es un detalle Que habla de vos Todo lo que haga Siempre va a hablar de vos Y eso creo que Que está bueno Buena 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 reflexión Yo me la guardo Porque yo le tengo Que metí un poquito A mi porfolio Está ahí medio abandonado Sí, yo también Igual soy un hijo de puta Yo hablo Pero Hasta cuando Necesitas Estar mostrando cosas ¿No? Sí, ni hablar Después llegué a un punto Donde ya Un poco Tu experiencia Habla más fuerte Que 80 slides ¿Viste? Claro Ya después No es tan necesario Entiendo que al principio Sí Uno se mata Se vuelve loco No sabe Qué tipografía usar Si ponerla en 12 O en 14 Tal vez quedas como Que no sabés Porque es más chica Más grande Etcétera Pero al final Eso No es tan importante Con el paso del tiempo Importa Importa menos eso La experiencia Habla sola También Buena Me quedé con esa Me gustó Y esto Es más Egoísta Lo dije la semana pasada Y lo vuelvo a decir hoy O sea Es 100% egoísta Porque la pregunto Para mí A la hora de diseñar ¿Cómo es tu proceso De diseño? ¿Cómo es tu proceso Creativo Si querés? ¿Cómo arrancás? Depende Mucho de la tarea A veces Ni siquiera Hay proceso creativo Vamos a ser sinceros Con la gente A veces Simplemente Simplemente Te llega un pedido De hay que hacer esto Y vos lo haces Lo más Armónico posible Si bien después Lo van a hacer mierda Lo que se encargue Ni hablar Del post proceso Ni hablar Pero si no Preferentemente Me gusta como Ver referencias No tanto referencias De lo que quiero hacer En sí Sino como Algunas inspiraciones Estéticas Que pueden salir De cualquier cosa Por ejemplo Ahora estoy haciendo Un ejercicio Te lo volqué Para el lado De la luz Y en realidad Es un sitio web De música Pero lo volqué Para el lado De la luz Entonces tal vez No sé si es Un lado común Al que irían La mayoría Tal vez la mayoría Iría para otro lado Pero bueno Yo me suelo Inspirar en cosas Más abstractas Por así decirlo Y me gusta Como generar Un poco Gráfica Desde ahí Más que la gráfica La idea Soy como Claro De conceptualizar Mucho Pero me gusta Bajar esas ideas A algo Tangible Por así decirlo ¿Cuánto tiempo Le dedicas Perdón ¿Cuánto tiempo Le dedicas A buscar Esas referencias? No sé si es que Lo hago El proceso mío No sé si es Yo soy como Un poco La palabra No es despelotado Sino como Desestructurado A la hora De encarar Un proceso Porque también Siento que Mientras vas haciendo Se te van Ocurriendo cosas Entonces Un poco eso De Encarar el Proyecto Encontrar las Referencias Hacer como La estética Y después que salga Todo lo demás Me parece un poco Imposible Creo que nunca Me pasó Siempre en el proceso De crear Encuentro cosas nuevas O eso se va desarrollando Y termina Siempre siendo Como una bola de nieve Que me lleva Al producto final Pero creo que Hasta que no terminás Ninguna Esta es terminada Claro Podés empezar Por alguna Pero no va a terminar Hasta el final De todo Se van a ir Sumando las demás Pero no es que Empieza una Termina Y empieza la otra Sino que las otras Se van sumando Y También como Todo lo que vas Necesitando Y te pide el proyecto Va a ir haciendo Que el proyecto Mute Tanto estética O lo que sea Sería un poco Ese mi proceso Tal vez Otro si Le sirve Como definir Todo al 100% Y setear Reglas Pero creo que Es un poco Rígido Y también Mata un poco Esto de la creatividad No me gusta Tanto hacer Como moodboards Definitivos De esto Va a ser Todo Porque no creo Que funcione así Tres días Antes de cerrar El proyecto Te caen Con que necesitas Tal módulo Que nunca se contempló Y necesitas Elementos nuevos Y te surge Tal botón O tal cosa Que le puedes sumar A ese módulo Y decís Ah mira Esto lo podría haber usado En todo el proyecto Y lo ideal Sería volver Para atrás Y potenciar Todo el proyecto No solamente eso Que a veces no hay tiempo Eh sí Pero así Por eso No creo En los procesos rígidos Eh Sino que es como Es un camino No Nada de eso No 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 lo voy haciendo Por partes Claro Pero bueno También tenés que tener Como la templanza De Saber que estás Un poco En el aire Durante un tiempo Hay gente que tal vez No puede Y necesita Sí o sí Tener reglas Desde el principio Para no marearse O lo que sea Pero bueno A mí me gusta Como ser un poco Más libre Sí Y mismo vas como Desarrollando ciertas Entre comillas Herramientas Sí Que te van permitiendo Como Eh Tal vez Herramientas mentales Digo Que te van como Permitiendo Eh Dejar de depender De ciertos De ciertas estructuras Sí 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 Eso es clave También Como También depende un poco Del tipo de proyecto ¿No? Si a veces necesitas Que algo sea súper funcional Y duro Porque lo pide el proyecto Está bien Pero a veces Está bueno Como romper con los moldes Siempre en el punto justo Siempre Donde las cosas Entiendan lo que son Y que no dejen de ser Lo que deberían ser Pero Si se les puede Empujar un poco más Mejor Porque a veces Lo que pasa Es que terminás Matando la creatividad O matando La personalidad De un proyecto Por encajarte Mucho En lo que debería ser Y Y eso es peligroso También Como Estar muy firme Desde el principio Después hace que No te puedas mover mucho Con libertad Cuando lo necesites Si en algún momento Claro El proyecto Necesitas Soltar un poco Eh Porque el proyecto Lo necesita Eh Si fuiste muy estructurado Desde el principio Eh O fuiste muy severo Con las reglas Después Es muy complicado Eh Pilotearlo Escuchame ¿Y hasta qué punto Le 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 Entre comillas También Le negociás al cliente O le Pusheás Para que algo Se ejecute Como vos decís Y hasta qué punto Decís Bueno está bien Esto lo suelto Y lo hago Como vos querés No Tampoco Eh Yo creo que un poco Este pensamiento De De la soltura De la creatividad También la tengo En la soltura De 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 mis ideas Primero Que lo que yo haga O como termine El proyecto No me representa Eh Sino que es resultado De muchas decisiones Que me exceden Claro Que son ajenas Sí Y de cuestiones Que yo directamente No manejo Como ya sea No sé Desarrollo O No sé Cuestiones administrativas De la empresa O gusto personal El cliente Que te dice Que te dice Sacar el rojo Entonces Yo no Yo no peleo Donde veo Que Que no tiene sentido Si veo Que Que se puede Perfecto Pero si ya veo Que es medio Un caso perdido No Ni me meto Que el cliente Que paga Por lo que quiere Lo pague No me representa Y no me No me va a sacar El sueño A la noche Si algo Fue de una forma O la otra Soy Lo mío Es un oficio Soy simplemente Un obrero Así que Nada De lo que Termine Saliendo De mi De mis manos Es mío Es de la otra persona Así que Que haga lo que quiera Con eso Es Es interesante Esa frase O sea A vos no No te toca No sé si el orgullo El ego O nada Que vos entregas algo Y se rompa después No te calienta No No para nada No es mío No sé El El porfolio nuestro Nunca casi Mostramos El producto final O sea Ya Desarrollado A veces sí Porque depende Si quedó bien O no Pero Ni siquiera Necesitamos Que 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 lo desarrollen Nosotros Con el material Gráfico Que ya tenemos Que fue nuestra parte En el proceso En el proyecto Ya demostramos ¿No? Como Con nuestros archivos Y nuestras decisiones Ya demostramos Claro Lo que podemos hacer En ese caso Ya No me importa Lo que pase después Porque Primero Los proyectos No son míos Yo no soy El cliente Yo no voy a ganar Guita Porque el sitio O el Diseño que sea Salga bien Al final del día Porque mi trabajo Se termina Cuando yo entrego El archivo Al desarrollador Entonces Claro Nada de eso Me pertenece Solamente Lo que yo hice Y lo que yo hice Ya está guardado En un pendrive Y Y está presentado Como a mí se me cante En mi portfolio Entonces ya ahí No me toca Después Si sale bien o no Bueno Ah sí Sin hablar Es problema Del que lo haya hecho El objeto Ya no me pertenece Solamente Mi parte Eh Y esa parte No está tocada Esa parte Es puramente yo Y bueno Dentro de eso También uno Tiene como Este tira y afloje ¿No? De bueno Esto me gustaría Que sea así Y esto no Te puede representar O no Al final del día Pero en general El trabajo Eh No me representa O sea A mí me representa Una ilustración Que hago Música Que hago Etcétera Porque ahí sí Todo lo decidí yo Cuando ya se mete La subjetividad De otra persona En el medio O limitaciones técnicas O limitaciones De cualquier tipo Que me impongan Y no me Dejen desarrollarme En mi idea Y en mi pensamiento Yo ahí Ya no soy yo Entonces Ya no me representa Más ese trabajo En el momento Donde otra persona Eh Se mete O O lo que sea Ya deja De ser mío Eso Entonces Ya no me interesa Eh Pero bueno Por eso Eso es trabajo Y lo que hago Fuera del trabajo Sí Es mi vida Eh Me pegó fuerte O sea Eh Coincido Pero fue No esperaba Este nivel De profundidad Honestamente Y Me quedé flojo Igual eh Me puedo poner más Todo tuyo Si querés No 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 Porque no nos vamos más No nos vamos más No No Escuchame Eh Yo creo que es un gran cierre No sé cuánto más le podemos dar De charla Pero Me creo que es un gran cierre ¿Te quedó alguna pregunta más ahí? Sí Hay una La de que te pregunta Que te haga Dale todo ¿Sabés? ¿Viste Viste las entretas de caja negra? Sí Sí Viste que Julio Al final le hace una pregunta Que dice ¿Hay algo que no te haya preguntado? ¿O hay algo que te haya gustado que te pregunte? Sí Gracias Gracias Puedes decirlo Puedes decirlo No Me hubiese gustado Que me preguntes ¿Cuándo me voy a retirar? O si acaso ya me retiré Y no lo dije Ok Pero una charla para otro momento Sí Pede ¿Ya te retiraste? Muchas gracias por esto Me encanta Me encanta Me encanta Que se te generen por mes No sé Fíjate Después lo arreglamos 20% es un montón Después lo hablás con mi contador Tranqui 20% es un montón Porque No llego ni a 20 O sea Estaríamos hablando de poquísimo Bueno No sé si Si habrá quedado algo por ahí En el chat dando vueltas No sé Calculo que ya se han venido todos a dormir Pero Tal vez Paco Quieras preguntar algo Que no sepa Sí 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 Bueno Ah esto Me acordé recién El otro día hablaba con uno de los chicos De Del chat Sobre lo que habías dicho De nuestro laburo Es lo gráfico y ya No hace falta desarrollarlo Conchao me decía ¿Cómo es que tu trabajo no lo terminás programando? Tipo ¿Cómo es que lo de Star Wars no lo programaste? Que está bueno No O sea Mi trabajo es ese Mi trabajo termina ahí Tipo Como mucho Lo animo Como para Porque Nada Es algo que sé hacer Y que Suma mucho Obvio que suma muchísimo Programarlo Pero Si lo No es lo mismo si lo programara yo A que si lo programa otra persona Porque ahí ya Depender de otra persona Probablemente le tengas que pagar a otra persona Probablemente tengas que Depender del trabajo de otra persona Y de la subjetividad de otra persona Entonces No me Creo Creo que es un tema más que nada Porque Hay gente que específicamente Estudió diseño web Me parece Yo no Yo soy diseñador gráfico La pantalla es simple Simplemente Un soporte O un lienzo Para el diseño El diseño Como te digo A mi no me gusta tanto diseñar Lo tangible Sino que me gusta diseñar la idea Entonces La idea no está en ningún lado Está en mi O está en la persona A la que se la puedo transmitir Ya sea A través de lo visual O a través del habla Entonces Los materiales son soportes Y en este caso Donde Alguien te puede preguntar ¿Por qué no lo programás? O sea Tu trabajo está incompleto El trabajo no está incompleto Porque Primero Que ni siquiera El trabajo que estás viendo En pantalla Es mi trabajo Mi trabajo no se ve En realidad Mucha parte de mi trabajo Nunca se ve Se queda en el proceso El proceso interno mío O se queda en el camino La gente solamente ve un pedacito De mi trabajo Claro El proceso no se ve Sí Todas las decisiones Todas las múltiples opciones Que existieron Nadie las ve Solamente ven Un poquito De lo que fue el trabajo El hecho de trabajar De trabajar mentalmente De crear estas ideas De crear las opciones Las decisiones Etcétera Es todo un trabajo Que no se ve Entonces Partamos de la base Que lo que se ve Es apenitas Un poco de mi trabajo El hecho de que esté Programado O animado O no Excede Porque mi trabajo Ya está hecho De por demás Hace mucho Claro Y el producto Como digo El producto final No es mío Lo mío Es lo que se ve ahí Que puede terminar O no Siendo así Pero mi parte Del proceso Ya estuvo hecha Pero bueno Entiendo que hay gente Que estudia web Y les enseñan A que hay que Codearlo O animarlo O lo que sea Claro Pero bueno No debería ser Parte del trabajo Hacer eso Entiendo que también Hay lugares O gente Que también les digo No sé Soy diseñador web Y me dicen Ah Programás No pelotudito Siempre Siempre pasa Eh Si Diseño No programo Pero bueno También es parte De que la gente No entiende Las diferencias No entiende Los procesos O está En empresas Donde te explotan Y te hacen hacer Todo al mismo tiempo Y no respetan Y no respetan Los procesos Ni las tareas De que debería hacer Cada uno Entiendo por eso Que hay un montón De factores Que pueden influir Pero bueno El trabajo Nuestro es Comunicar Visualmente Y Y hacer Que las cosas Sean armónicas Y no hablo De armónicas En el sentido De prolijas Y limpias Porque En el descontrol Y en la suciedad También hay armonía Así que Nada Eso En el descontrol Y la suciedad También hay armonía Anoten Para la frase Del sticker La búsqueda De la armonía Eso es todo Yo creo que Si esto Lo dejamos acá Es un éxito No sé Qué opinás Sí, sí Sí porque Si no No me voy a poder dormir Y voy a seguir pensando Que no te vas a dormir Que no te vas a dormir Eh Señoras y señores Esto ha sido todo Por el día de hoy Fede Te quiero agradecer mucho Eh No, no Un placer Siempre acá Desde el primer día Estoy lered Whoa Jefeu Cuigo No te veo